Vamos a lo nuestro. Oye, fíjate que el día de hoy y desde ayer las redes sociales empezaron a volcarse con el tema este de las multas por no registrarte en el padrón de telefonía móvil. Hay que recordar, hacer un poquito de historia breve, desde el pasado sábado 17 de abril entraron en vigor las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contemplan el decreto para crear este padrón de usuarios de telefonía móvil, los famosos datos biométricos, que los mexicanos, según lo publicado por el Diario Oficial de la Federación, pues teníamos que otorgar. Este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil o como se le conoce, PANAUT, estipula que todas las personas con teléfono celular deben facilitar su información personal, así como los datos biométricos a las compañías telefónicas que prestan el servicio y que habrá multas por no hacerlo. Obviamente, ¿qué son los datos biométricos? Para la gente que nada más escucha los datos biométricos, es muy sencillo, las huellas dactilares, el reconocimiento facial y el reconocimiento del iris, obviamente, de los ojos. Otra información que contendrá el PANAUT sobre cada línea telefónica móvil sería el número de la línea telefónica, fecha y hora de la activación de la línea celular, nombre completo, razón social, nacionalidad, número de identificación oficial, la CUR y el domicilio, o sea, literal, toda tu vida, ¿no? Aquí, la cuestión es que hay multas, entonces contempla este nuevo registro que las multas más altas serían hasta de un millón 344 mil 300 pesos para las empresas que otorguen, filtren o hagan mal uso de la información personal de los usuarios, esto para las empresas, o sea, la empresa que usted tenga en su telefonía, para no mencionar ninguna, pero fíjate que también hay multas o también contempla multas por no entregar estos datos biométricos y la multa por no registrarse para las personas sería de 4 mil 481 pesos. Lo que no dice es, pues, ¿cómo se multaría a la gente, no? O sea, ¿cómo aplicaría esta multa? Lo que sí dice el documento es, como te digo, que sería de más de 4 mil pesos y de efectuar extemporáneamente el registro, el usuario, el usuario acreedor podría tener una multa de mil setecientos noventa y dos pesos. Entonces, está como muy complicado y el día de ayer en redes sociales empezó el tema a circular de manera muy fuerte. ¿Cómo ves? Pues me parece muy complejo, me parece muy complicado, me parece que va a ser otra de las cosas en las que van a tener que regular, recular, perdón, aunque yo lo reitero, lo digo claramente, yo sí estoy en favor de esta medida, pero estoy en favor de esta medida siempre y cuando también se extienda a los teléfonos que se compran en cualquier lugar y que no son de línea contratada. Si no, no sirve absolutamente nada. O sea, si lo vas a hacer como una medida general, entonces sí es una medida que de alguna forma puede llegar a inhibir la delincuencia. Si lo vas a hacer nada más para las líneas fijas, pues las líneas fijas ya tienes los teléfonos celulares, hombre, ya tienes ahí los datos y finalmente tienes una gran cantidad de formas de poderlos localizar, ¿no? Los tienes como clientes cautivos en muchas situaciones. Entonces, me parece que si lo vas a hacer, hay que hacerlo bien. Y la verdad es que, digo, todos los que tenemos línea fija, yo tengo uno de hace 15 años, nunca lo uso ya. O sea, ya nadie llama a la línea fija. No sé si tú tengas en tu casa línea fija, pero yo creo que aunque la gente tenga, ni lo usa. Pero sí. Así es. Entonces. Gracias. 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 Gracias.